¡Suscríbete! 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 En esta noche, mujeres, ¿a dónde vamos a dar? ¡Échame! Edelweiss en nuestra pista de baile aquí en el Oktoberfest Perú 2022. Muchas gracias, muchachos. Un placer tenerlo. Un placer tenerlo. Un placer tenerlo. Un placer tenerlo. ¡Gracias! 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 Gente, este es el primer vaso de muchos El primer vasito, el primer vasito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!